El Hospital Local de Piedecuesta realiza la remodelación y adecuación de la zona de hospitalización pediátrica y el especial cuidado de los niños en la búsqueda de que los menores y sus madres reciban un servicio óptimo. El Hospital Local de Piedecuesta quiere ser pionero como institución de hospital público en cuanto a la estrategia IAMI, queremos ser una institución amiga para la mujer en la infancia y estamos trabajando en pro de lograrlo. Estamos haciendo acciones encaminadas a mejorar la atención en cuanto a la calidad de los servicios que brindamos, ya se implementó en hospitalización pediátrica un ambiente y un entorno amigable y protector para el niño, entonces ya tenemos decoradas las instalaciones, vamos a instaurar el día del cuento, el día de la película. La gestora social Yasmín Rojas Gómez visitó las instalaciones de este hospital y conoció de primera mano estos cambios y mejoras que se están realizando y aseguró que a partir de hoy las madres y los niños contarán con un servicio de calidad. Queremos contarles a todos los piedecuestanos que las instalaciones del hospital, las instalaciones de la parte pediátrica están listas para recibir a todas las mamitas gestantes, ya están adecuadas toda la parte de pediatría y la parte de obstetricia. Vale la pena resaltar que el equipo médico de este centro hospitalario está siendo capacitado y adaptado para una excelente prestación del servicio. Invitar a toda la comunidad que se acerque a disfrutar de estos servicios que tiene el hospital, para todas nosotras. Otra de las ventajas de la puesta en marcha de este programa es que todos los niños y niñas que nazcan en el hospital local de Piedecuesta automáticamente saldrán con su registro civil de nacimiento, trámite que evitarán hacer en la registraduría.